Tú, me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio... A través de esta producción, sabemos que va a edificar y a bendecir a tantas vidas, Padre. Te damos gracias porque sin ti nada es posible. Este es el disco número 6, y en cada disco trato de poner un versículo bíblico en donde está basado ese disco. Señor, Tú has sido mi refugio de generación tras generación. Y si te puedes llevar algo para tu casa es esto, saber que Él ha sido nuestro refugio. No solamente hoy, siempre ha sido nuestro refugio, sobre todo para nuestra isla. Sé que estamos atravesando por momentos difíciles, pero el mismo Dios que ha sacado la cara por nosotros en tiempo atrás, lo seguirá haciendo hoy para nosotros. Tú lo llenas todo en mí. Tú eres todo. Tú lo llenas todo en mí. Bueno, realmente todo el mundo está peleando su propia batalla, pero con este disco, Mi Refugio, pretendo decirle a la gente que no importa lo que ellos puedan estar pasando, no espere que el problema se solucione para entonces ser feliz o sentir paz. aprenda a recibir la fortaleza y la paz que Dios da en medio del problema y en medio de la situación. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. No, no. No, no. No, no. No, no. Granza de vida eres tú, hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, tú me haces más fuerte Señor. Porque tu palabra trae vida en medio de la aflicción, tu palabra dice, oh Dios, y la citamos. Toca la puerta y se te abrirá, te llama y te responderé, busca y vas a conseguir, porque todo el que busca recibe y todo el que pide, o quiere, todo el que busca, consigue. Y yo te responderé, eres tú que tienes la respuesta para nosotros, no son los médicos, no es la gente, eres tú Señor. La gente, los médicos nos pueden ayudar en el proceso, pero solo de ti viene la respuesta a nosotros. Y por eso nos basamos en tu palabra, para que recibas todas estas peticiones que han salido de nuestra boca al aire espiritual públicamente Señor. Donde queremos que sean depositadas en tu corazón, oh Dios. Señor, toma un minuto por favor y sal de tu asiento y abraza a tus hermanos, los conozca con hoy y dile, tranquilo, tú estás refugiado del Señor, tranquilo. Hoy a ti cantaré, la esperanza de vida es tú. Estamos saliendo del in-store de Daniel Calvetti, de su nueva producción Mi Refugio, ¿qué les pareció la actividad? Es una actividad muy buena, siempre Daniel trae música que Papito Dios le inspira y nos llena a nosotros y pues eso es lo que necesitamos todos, como que la música es un lenguaje universal y mucho más que nos conecte a Papito Dios. Canciones que él cantó son refugio, o sea, es bálsamo para nuestro espíritu y nos lleva a esa conexión con Dios que tanto necesitamos. Ha sido una experiencia muy bonita y pues el compartir con Daniel Calvetti que ya pues lo hemos conocido, hemos conocido su trayectoria, una persona humilde, entregada a Dios y pues esto nos motiva también a acercarnos, además que Dios es primero, pero su pasión por el ministerio y por la vida es algo que nos mueve. ¿Qué le pareció el in-store con Daniel Calvetti? Bueno, sinceramente es algo extraordinario, él tiene un don que muchas otras personas quisieran tener y yo creo que el don de la palabra es muy linda, muy linda, tanto como su don de su voz preciosa que tiene. Excelente, excelente, Daniel es un ministro probado de testimonio y realmente de palabra profunda, hermoso, las canciones están espectaculares, sobre todo porque mencionó que son de su autoría y saber que hay palabra que edifica, hay palabra de esperanza para lo que nosotros estamos necesitando en nuestro país, es espectacular, de verdad que excelente. En cuanto a mí, pues Daniel siempre su sencillez, las letras son de corte bien espiritual, pero a la misma vez son de cosas bien reales y lo más bonito es que siempre está trayendo la parte esta de acercarse a Dios y de saber que sin Dios no podemos hacer nada.